¿Qué tal si te pegas? Y esta noche eres mi nena y yo tu nene Pa' pasarla bien, existen mil maneras Y lo que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perreé Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es del carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo siendo apretón No le sube el pantalón, en el carro escucha don En el TikTok tiene engagement porque el século está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino tú gritando el nombre mío Y sudando hasta en el frío immers te llevó fuego Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Toda la noche me la perdí en la pared Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perdí en la pared Toda la noche, toda la noche Hey, hey, uh Wepa, wepa, ese estudio coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y bepa Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Rago Alejandro, Miguel Boce Esto es playa Saturno, mami Ya De la noche, ocupado, ocupado con la noche De la noche, ocupado, ocupado con la noche Wepa, wepa, ese estudio complica ¿Qué tal si te pegas? ¿Qué tal si te pegas? Y esta noche eres mi nena y yo tu nene Pa' pasarla bien, existen mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes De la noche me la perdí en la pared Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche, bebé, bebé La noche en la pared Ella es de Carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo haciendo apretón Se hizo la teta y yo haciendo apretón No le sube el pantalón En el carro escuchadón En el TikTok tiene engagement Bien, porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino Tú gritando en nombre mío Y sudando hasta en el frío Juego, bebecita, te prendí en fuego Querías venirte, yo te llevo Porque ya me involucraste feo Ey, 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 ey Wepa, wepa, ese estudio complica La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y bepa Quieres hacer maldades sin que nadie sepa Si te pegas Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Ey, puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Toda la noche me la perié en la pared Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perié en la pared Toda la noche, toda la noche Ey, ey, uh, uh Wepa, wepa, ese estudio complica Toda la noche, la nota La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y bepa Quieres hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Bosse Esto es playa Saturno, mami Ya Toda la noche Toda la noche, ocupado, ocupado Toda la noche Toda la noche, ocupado, ocupado Toda la noche, ocupado, ocupado Toda la noche, ocupado, ocupado Toda la noche Toda la noche, toda la noche Wepa, wepa, ese estudio complica Que tal si te pegas Y esta noche eres mi nena, yo tu nene Pa' pasarla bien, existe mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perreé Si te pegas Y por una noche eres mi nena, yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es del carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo siendo apretado No le sube el pantalón, en el carro escuchadón En el TikTok tiene engagement porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino Tú gritando en nombre mío Y sudando hasta en el frío Bebecito, bebecito, te prendí en fuego Quería venirte, yo te llevo Porque ya me involucraste feo Bebecito, 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 bebecito La nota te tiene suerte Buscando, bebecito, 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 bebecito Buscando que pa' casa yo te lleve Tiene suerte Tiene suerte y coqueta Estamos en alta, alcohol y pepa Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro Miguel Boce Este fly a Saturno, mami Ya De la noche Ocupao, 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 con la noche De la noche Ocupao, ocupao, con la noche Wepa, wepa, se te dio a complicar Que tal si te pegas Y esta noche eres mi nena y a tu nene Pa' pasarla bien, existe mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perreé Si te pegas Y por una noche eres mi nena y a tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es del carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo se me apretó No le sube el pantalón En el carro escuchadón En el TikTok tiene engagement No importa ese culo, capo, un lío Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino tú gritando el nombre mío Y sudando hasta en el frío Bebecito, bebecito, te prendí en fuego Quería venirte y yo te llevo Porque ya me involucraste feo Wepa, 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 existo yo conmita La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y bepa Que hace maldad sin que nadie sepa Si te pega y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared La noche me la perié en la pared La noche ocupado, ocupado La noche me la perié en la pared Toda la noche, toda la noche Hey, hey, uh Wepa, wepa, existo yo conmita La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y bepa Que hace maldad sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Bosse Esto es Flyer Saturno, mami De la noche, ocupado, ocupado Con la noche De la noche, ocupado, ocupado Con la noche Wepa, wepa, existo yo conmita Que tal si te pegas Y esta noche eres mi nena y yo tu nene Pa' pasarla bien, existen mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes De la noche me la perié en la pared Si te pegas Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú me estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es de Carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo se me apretó No le sube el pantalón En el carro escucha don En el TikTok tiene engagement Porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino Tú gritando el nombre mío Y sudando hasta en el frío Fuego, bebecita, te prendí en fuego Quería venirte, yo te llevo Porque ya me involucraste feo Wepa, wepa, existo yo conmita La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y bepa Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Si te pegas Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Toda la noche me la perdí en la pared Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perdí en la pared Toda la noche, toda la noche Wepa, wepa, existo yo conmita La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y bepa Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Madre cazó y bepa Rauro Alejandro Miguel Bocé Esto es Flay de Saturno, mami Ya Campus Corona It's like Ocupado ompado La noche campus Juegos Ni me la perdí en la pared Ocupado 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 La noche Ya La noche La noche Ya Pago y pa' ese niño complica ¿Qué tal si te pegas? Y esta noche eres mi nena y a tu nene Pa' pasarla bien, así te mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perreá Si te pegas y por una noche eres mi nena y a tu nene Puede que la nota sea un problema ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.